El 6 de octubre recordamos a San Bruno, fundador de la Orden de los Cartujos, orden que hoy, muchos siglos después de haber sido fundada, sigue cuestionando al mundo y por su vida de entrega totalmente a la oración y por la intensa contemplación en la que viven sus miembros. La Orden de los Cartujos ha sido categorizada como el gran milagro del mundo. Viven en el mundo como si estuviesen fuera de él, son ángeles en la tierra como Juan Bautista en el desierto. San Bruno fue profesor de filosofía y teología en la escuela de Reims, donde estuvo durante 18 años en una alta categoría académica. Luego fue nombrado canciller en la diócesis. El fundador de esta orden no tuvo inicialmente la intención de fundar una comunidad religiosa. Su unión comenzó cuando el conde Rogelio le regala a Bruno el fértil valle de la torre en la diócesis de Sicaye. Motivado por el regalo, Bruno reunió allí a algunos discípulos. La iglesia considera la vida de los cartujos como el modelo perfecto del estado de contemplación y penitencia. Desde sus inicios en Chartreuse, los monjes se empezaron a desplazar seis años más tarde por toda la región. El santo expiró el domingo 6 de octubre de 1101. Los monjes de la torre enviaron un relato de su muerte a las principales iglesias y monasterios de Italia, Francia, Alemania, Inglaterra e Irlanda, con la intención de pedir oraciones por su fundador. Este documento, junto con los conocidos como Elogia, escritos por los 178 que recibieron el relato de su muerte, es uno de los más complejos y valiosos que existen sobre el santo. Debido a que los cartujos no aceptan ninguna manifestación pública, San Bruno no ha sido canonizado oficialmente. Sin embargo, en 1514 obtuvieron del Papa León X el permiso de celebrar la fiesta de su fundador, y gracias a Clemente X el culto se extendió a toda la iglesia de Occidente alrededor del año 1674. El ejemplo de vida de contemplación, silencio y oración permanente sigue siendo un ejemplo para el mundo que hoy parece sucumbir en la bulla externa e interna, y donde cada vez es más difícil encontrar un momento pleno de silencio y concentración espiritual. Por lo que no es fácil en nuestros tiempos encontrar hombres con una firme respuesta a su llamado vocacional, de tener una vida dedicada plenamente a la oración. Pidamos hoy día de su fundador, especialmente por estos hombres que dedican cada uno de sus días a rezar por el mundo y sus necesidades. Recemos para que el Señor les dé la fuerza suficiente para responder a este valioso llamado y para que aumenten las vocaciones a esta comunidad, y pidámosle a San Bruno que nos permita tener momentos de silencio y oración permanentes en nuestras vidas a pesar de nuestras actividades diarias.